¡Hola! Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo vlog aquí con la familia Pedro Hernández en mi hogar, tu casa ¿Cómo están, bellas? Pues ya les cuento que es sabadito, sabadito rico, sabadito sensacional y bueno, pues ya en un nuevo vlog, mis hermosas como vieron ustedes, ayer fue un día de parranda con las friends Ay, no, chicas, ay, no es cierto se fueron mis amigas como a las como a las dos, casi dos, tres de la mañana, chicas no inventen, ay, no pero la verdad que nos la pasamos bien padre bueno, Vivi se fue más temprano porque ella tenía otro compromiso y se quedaron las otras dos muchachas y ya luego más al rato llegó este, el esposo de una de ellas bueno, la otra muchacha todavía no está la de la chaquetita de mezclilla ya todavía no está casada apenas se va a casar este, ya después llegó el esposo de de la otra chava y pues llegó Mister Oviedo y se armó el pari aquí en la casa chicas, ¿ya te desepillas el cabello? se armó el pari aquí en la casa yo creo que te volteas para allá se armó el pari aquí en la casa, chicas y ¿qué creen? este, pues pues sí, así que este, pues nada, nos la pasamos bien chévere pero ya, este, ay no chicas, lo bueno que a mí no me hizo nada la cruda porque vieron que sí, sí, miren, che, mis buenos tequilas nos sacábamos una botella de tequila bueno, entre las entre las cuatro allá en el restaurante y en el que fuimos primero ahí, este, mi amiga pidió unos unos, ah, unas bebidas que se llaman que mimosas que yo nunca había tomado eso, chicas no sabía ni qué show ¿sabes qué, mija? estás muy alta, yo pienso que sí te vas a sentar en aquella silla ¿cuál es la que? en aquella pues, es que, ¿en qué te siento? eso está muy alto y tu mamá está bien enana oh, ¿sabes qué? la otra sillita chicas, es que le ando, le ando, este pintando el pelo a Valeria le ando pintando el pelo a Valeria, bellas esta, mija, mira que con el tratamiento que le puse se le decoloró un poquito y a la mujer le gusta el cabello así bien, bien negro y se lo ando pintando porque hoy tiene party Valeria el cumpleaños de Alani la hija de mi amiga Mary y iba a ir y pues la mujer ya sabe a ella le encanta andar siempre bien arreglada y todo yo también porque te había preguntado por un mes sí, me ha estado preguntando mami, ¿cuándo vas a pintar el pelo? y yo, ay, mija pero, ay, no, chicas nunca tengo tiempo pero ahora sí, digo, no, ahorita no pinto y se lo iba a pintar ayer porque mi plan ayer nada más era ir a desayunar con las muchachas y ya luego, este y ya luego pues yo venirme a hacer todas mis cosas que tenía que hacer pero pues nos fuimos largas Vivi se fue como a las que, ella porque tenía otro compromiso se fue como a las siete así como a las siete de la tarde y pues ya nos quedamos aquí nada más, este nosotras y ya les digo luego llegó este, el esposo de Liz y ya luego llegó Mr. Oviedo ya luego llegó Mr. Oviedo chicas, sí y pues siguió la party ay, no pero sí nos la pasamos bien chévere a ver cuando volvemos a juntarnos otra vez y pues les digo bellas así que ayer ya no tuve tiempo de subirles el vlog ni de editarlo bellas pero ya lo edito al rato y se lo subo mañana o el lunes pero bueno pues aquí vamos a andar a ver a ver qué tanto grabo hoy chicas no tenemos planes ah, bueno, sí queremos llevar a mi papá a comer bueno, a cenar porque ah, ni les creo que ni les conté chicas como no les haya blogueado mi papá está aquí conmigo vino de visita ya que ellos están ahorita en México ya tienen que como unos casi seis meses en México entonces ahorita están allá y mi papá vino para acá para que lo llevara a una cita del doctor y ahorita aquí está conmigo chicas entonces queremos llevarlo a a cenar porque fue su cumpleaños ahora el 23 de octubre y pues es lo que tenemos ahorita ah, bueno más o menos no sé yo creo que Olive Garden o o el Texas Road House tú te vas a ir al party a Olive Garden no, pues está donde tu abuelito quiera donde les coge pero bueno bellas sí, les digo aquí está mi papá así que vamos a ver qué hacemos al rato hay que llevar a menita a la iglesia y así pero bueno yo las veo en un ratito bellas que están mis princes nos vemos en un nuevo amanecer pero el amor es nuestro vivir no se puede repetir solo una vez se puede amar chicas pues aquí ando bellas ya este hice todo lo que tenía que hacer ahorita me voy a dar una arregladita me voy a maquillar porque Dios mío esta cara ahorita me voy a arreglar me voy a maquillar me voy a cambiar me voy a poner bella 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 no voy a ir a ningún lado pero de igual manera bueno si al rato llevaránlo para cenar pero es todo pero por ahorita a ponerme bella 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 yo jamás había llorado por su amor pero esta vez lloré como ven bellas pues aquí andamos vamos a ponernos guapas ahora si nos vamos a pegar el pestañazo aquí ahorita mis ojos andan bien relajados me lave mi carita ya la tengo lista au entonces necesito ir a cejo chicas agarran mi revaso y eso no va a terminar pero bueno así que déjenme bellas y las veo en un ratito que te voy a olvidar las veo bellas bueno bellas pues miren ya estoy lista ahora si bella bella este fue mi maquillaje lo hice con mi paletita de Natasha de Nona y de labial estoy usando este que me han estado viendo últimamente que es el de Too Faced Lip Lip Injection y pues si así oigan chicas me quiero pintar mi cabello ya no me lo voy a hacer bueno porque se me hace amarillo con lo del tratamiento del alisado se me hace amarillo entonces poco a poquito me quiero ir sacando el güero para al final regresar a mi color natural que es el negro y pues no sé ustedes que opinan bellas que opinan que creen déjenme en los comentarios dedito arriba la que quiera que me lo deje a mi que me lo vaya sacando el güero para llegar a mi color negro natural y dedito abajo la que quiera que me lo deje así como lo tengo sea güero please chicas ok ahí vayan dejándome y bueno ya me voy chicas porque voy a llevar a mi Valeria Target y todavía tenemos que regresar para que se cambie para irnos a bueno para ir a dejarla porque mejor tenemos otras cosas que ser mí se lo viendo ya fue a llevar a Menita a la iglesia y bueno pues miren voy a estar usando este perfume el de Chanel el Chanel es de Chanel me huele bien rico ¿no quieres? tu papá y si no te eches tanto porque se te va a acabar este y él tiene que comprar ay huele bien rico chicas pero bueno este es mi outfit bellas vean este vestidito dejen que enfoque la cosa ay ok ahí está este es mi vestidito este es mi outfit chicas vean me puse estas botitas el vestidito es así muy bonito es de Fashion Nova así como tela de suéter y las botas las botas son de Shein me quedan grandes chicas pero pues así están muy bonitos chicas son como unos botincitos miren me quedan un poquito grandes pero no se nota pero bueno vámonos que mi princess ya me está esperando así que yo las veo ahorita bellas ok ay que diferencia la de hace rato venimos llegando aquí a Target se puso bien bonito el día hermosas nada de frío que padre porque yo ando en vestido miren chicas hay bonitos jeans aquí mira este Valeria es como el que tiene esto pero este está muy grande mira este este es un ¿cómo se le llama Moms? no un cargo ¿verdad? es un cargo ya miren chicas estas brusas están bien bonitas estos topsitos también mira esa sudadera está bonita hija mira es como la que me mandaron de Shein está bonita esto que son son suéteres el doble cero porque el cero que gané la última vez me quedó grande sí doble cero Valeria pero está bien flaquitita ya fuimos a dejar a Valeria al party hoy tiene party mi amiga Mary bueno no Mary a Lani este ya fuimos a dejar a Huesito allí con a Lani a su party de cumple hoy es su meruida de Lani así que ya le dije happy birthday pero si miras este vlog a Lani que más seguro que sí porque mi amiga Mary siempre anda viendo happy birthday mami te mando un abrazo bien fuerte que cumplas muchos 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 años más y felices dulces 16 y sigue así como eres una niña bien linda dulce encantadora y happy birthday cha 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 y acá venimos con Mr. Aviento y chicas que anda que no lo calienta ni el sol ni la luna ni las estrellas yo creo que ahorita nada más lo que lo puede calentar soy yo o yo tampoco y acá viene mi piringuita hello menita no tienes nada que hacer estás aburrida ahorita vamos a llevar a tu abuelita a comer bueno a cenar pues sí chicas Mr. Oviedo anda bien crítico dice que no vuelve a tomar y eso que ni tomaste tanto no pero como lo traje sí es que llegó y no no quiso cenar ni nada y pues se la llevó así yo pensé que yo si iba a amanecer así bien cruda porque yo sí sí me eché mis buenos mis buenos shots mis buenos tequiles ahí con las friends pero pues no gracias a dios no me tomé un vaso de leche ya saben es mi remedio chicas si ustedes toman y ya se las están cargando la fregada de que andan bien pinches pedas tómense un vaso de leche antes de irse a dormir y también antes de salir bueno esto aplica con con el tequila yo no sé si con la cerveza porque yo no tomo cerveza a mí la cerveza no me gusta más que una michelada y esto yo a mí me gusta el tequila y de preferencia que sea así los shots solitos que me ocurre los perritos no tienen comida hijos pues ahora vámonos para allá para 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 y pues sí chicas les decía este yo les digo les digo yo no sé si eso aplique en la cerveza porque yo tomo puro puro tequila y y les digo de preferencia los shots así solitos me gustan más así porque así siento que no me hice tanta cruda el otro día pero de igual yo me tomo mi vasito de leche y amanezco bien miren como si nada así que ahorita no como si nada no y bueno bellas pues sí así que así las cosas por acá miren ya se está haciendo oscuro está un poquito clarito pero está siendo oscuro así que pues nada bellas aquí las veo a las 8 ya las veo ahorita chicas vamos a ir a comprarle comida chicas primera parada aquí a Petsmart agarrarle comida a las monillas porque ya se les acabó y tenemos que comprarle su comida especial para que no se enferme Daisy de la panza porque esa mujer ay no con esa mujer sí que nos ha acostado miren aquí viene mi papá chicas salud muchachos bueno aquí venimos llegando chicas no no así nomás venimos a agarrar la pura comida vente pringuita mira amor lo que le compro es un juguete a las monillas de navidad uno pa qué pa que lo destroce la Daisy ¿qué? sí son para que ellas se entretengan con ellos no hombre que le han de durar a Daisy nada le han de durar a la de ¿esto es la comida? la comida está la de ellas está acá de este lado allá de aquel en el último ¿eh? o es esta ¿el del Chucky? ¿eh? oh sí no amor la de ellas va a estar acá ¿es la de ellas? sí ¿y es la de ellas? ¿es la de ellas? ¿qué marquera? no esa está acá acá la vi necesito verla porque no me acuerdo bien exactamente cuál es acá está es esta la comida que come Daisy y y mía chicas le damos para estómago sensitivo esta le dije a Junior amor que hoy le tocaba comprarla a él le digo porque yo la compré la vez pasada y dice ¿cuánto cuesta? le digo 60 60 le digo para que sepas que tener perro no es tan no es no es barato es esta dice que perrito es para perros chiquitos ¿esa? small bites adultos creo que si es esta 50 y como de este 6 dólares si Kevin así está mami esta el misterio ya le lleva comida a sus a sus chiquillas perronas bien preocupado el señor porque sus perritos no tenían comida eso es oiga amor mira mi hijo para entrenamiento para que nos entrenen a Daisy mira no dice dice free pet training para que venga un entrenamiento no quieres amor ¿por qué? tú la entrenas tú no es que Daisy es bien lo muda para no entiende nada mira dice que 15 minutos gratis oh pero no para chingarte el dinero es como una es como una ¿cómo se dice? un gancho si no que se frenó la entrena chicas ya venimos llegando ahora si aquí a cenar a Lonehorn después de tanto después de tanto que no veníamos no después de tanto rato que anduvimos haciendo cosas pues ya aquí aquí venimos Lonehorn Statehouse estoy listo chicas ya te trajeron pan las bebidas a ver ay mi llancito oye y si ponte listo porque ya voy al primer ¿cómo dice? al primer el camino en el primer grado eso fue cuando se graduó de qué de kinder de kinder ay que tal dice ah desde cuándo ese Ian es bien inteligente esto es mi mamá si mi amor pues ya aquí estamos bellas oye no me está oh si a ver también ya nos trajeron nuestras bebidas está mi papá bien contento enseñando las fotos de los nietos chicas y nada más venimos nosotros nada más venimos nosotros porque bueno Junior anda con los amigos mami ¿no estás de ese? ¿estás de San Sanitario? sí un poquito ¿no? ¿qué tiene el bolsa este caso? ahora está porque la reina la comida de perro ¿no? sí sí pues más les decía que nada más venimos nosotros porque me hago así porque acá no 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 hay luz nada más venimos nosotros porque los porque Junior y Valeria y Valeria salieron bueno Junior se fue con sus amigos y Valeria pues ya saben no fui a dejar a casa de Mary porque hoy es la fiesta de Alan y es su cumpleaños así que nada más venimos Mister Oviedo Menita y yo a festejar a mi papá que su cumpleaños fue el 23 chicas es el 23 de octubre nos mandamos lleno hambriados tenemos un hambre de perro de perro esta limonada sí está buena esa sí esta sí está buena la de allá del S el Texas Road House está bien dulce a mi como no me gusta mucho lo dulce a mi yo soy muy así como que lo dulce casi no chicas bueno vamos a empezar con un pancito como me gusta a mi la harina pues riquísima chicas chicas llegó la comida miren me pedí una hamburguer acá está el platillo de Mister Oviedo el cepillote una sweet potato sus sides y mi papá también agarró lo mismo que Mister Oviedo y menita macaroni and cheese con papas así que vellas provechito provechito me hace falta mis dos más bendiciones pero ellos ahorita ni se acuerdan acá de su madre para ella es la feliz de la vida con Alani disfrutando en el party y Junior anda con los amigos así que así que ahorita pues nosotros a disfrutar del momento por ahorita con Jimenita que todavía nos acompaña porque ya al rato creste a poco ya no nos va a acompañar la mujer así que provechito vayas saliendo ya de cenar yo pensé que le iban a cantar a mi papá y no le cantaron pinches viejas huevonas güey menita pero como quiera happy birthday que Diosito que Diosito lo deje muchos 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 años más mucha salud no es que hace rato no hacía amor hace rato no hacía muchachas y yo este no traje suéter bueno este vestido es así este agarra la boquita que le cierre va a botarse este vestido es así este como se llama si se los enseñe verdad es así corto amor quítate la chaqueta y dámela para taparme mis piernitas mis piernitas de pollo si está atrás mis piernitas de pollo ay hijo de su madre este bueno chicas pues te me retoco mi labio porque te vamos a pasar ahí con mi cuñice antes muerta que sencillo pues ahorita las veo chicas porque te voy a retocar chicas ya llegamos vente vente churipa la perrita de aquí de la vecina ya llegamos hermosas pasamos allá a casa de mi cuñice un rato y ya fuimos a recoger a valeri donde están las que amor donde están las perritas órale al baño órale al baño chicas pues ya es hora de cerrar este vlog mis bellas ya llegamos aquí a casa bueno ya tiene rato que llegamos ya no vamos a ver movies ni nada ya no vamos a ver movies ya no vamos a ver nada ya me voy a ir a lavar mi carita mis dientitos y a irme a dormir y bueno ya a descansar chicas ya que ayer pues nos desvelamos y ya hoy pues ya ya fuimos a recoger la barrera ya Junior todavía no llega chicas aunque ni crean ni estoy tan a gusto porque pues él todavía no llega y yo no estoy así como que a gusto siempre cuando se va y que y que anda con los amigos y todavía no llega no me siento así como que no sé chicas las mamás que tiene hijos ya grandes pues no entienden que uno ya no está a gusto hasta que los hijos ya llegan a la casa este pero bueno yo ya me voy a ir a descansar bellas porque mañana queremos ir a la iglesia queremos ir a misa y luego nos invitaron a una quermes que es para recaudar fondos para una una señora que está enfermita de cáncer y pues para ir a consumir cosas para comprar cosas que vendan en la quermes que va a ser en beneficio todo lo que saquen va a ser en beneficio para ayuda de ella de hecho chicas este creo que van a estar haciendo rifas que quisieran donar este yo les voy a dejar el link en la cajita de descripción de creo que ellos tienen no sé si hicieron una página de GoFundMe yo no conozco a la señora personalmente pero ella es son amigos de unos amigos de mi esposo de hecho del DJ que siempre llevamos nosotros a las siestas el señor el DJ fue el que invitó a mi esposo nos invitó que fuéramos son amigos de ellos bueno de él y pues nos invitó y pues nosotros vamos a ir a colaborar chicas ya que ellos colaboraron también cuando falleció mi amiga y que yo hice aquella rifa no sé si se acuerdan que les comenté creo que no no les comenté porque yo no hice esa rifa aquí con ustedes yo hice esa rifa con la gente que yo conocía y algunas de mis bellas de instagram también me compraron algunos tickets que de hecho él el señor el DJ él fue el que se ganó el premio que yo rifé para recaudar fondos para la familia de mi amiga entonces este ahora él están haciendo ellos están haciendo una les digo una kermes y rifas y todo para ayudar a ella a la señora que está enfermita de cáncer entonces pues vamos a ir a colaborar chicas también a poner nuestro granito de arena y pues ya saben entonces este mañana va a ser entonces queremos primero ir a misa y ya saliendo de misa irnos hacia hacia allá para ir a a la kermesa así que si puedo les grabo un poquito mañana voy a bloguear pero si blogueo yo yo las las veo ok así que pues por ahorita yo ya me despido muchas gracias a todas mis bellas que soy bien segura que le van a dejar sus felicitaciones a mi papá mil gracias este mi mamá ahorita está en méxico chica ella tiene desde junio desde junio pasando el el cumpleaños de mi esposo mi mamá y mi papá se fueron para méxico ellos ahorita este no van a bueno mi papá vino nada más a su cita de médica y pues mi mamá ahorita tiene que estar allá en méxico porque mi abuelita la mamá de mi mamá está allá pues está muy enfermita y mi mamá quiere estar allá entonces este por eso chicas pero no sé realmente cuándo mi mamá vaya a venir para acá para Georgia pero pues esperemos que pronto que sea pronto pero mi papá por lo pronto él aquí va a estar conmigo así que por aquí a lo mejor lo van a estar viendo en mis vlogs chicas ok así que pues hoy fue a su cumpleaños de él les digo fue en octubre pero hoy quisimos ir a llevarlo a cenar por su cumpleaños ya mi esposo y yo ya le dimos su regalito le dimos dinero chicas porque es mejor que darle así cosas entonces y así él se compra lo que él quiere así que pues sí mis hermosuras pero bueno pues yo este les digo les doy gracias de antemano porque sé que muchas muchas de ustedes lo van a felicitar por su cumpleaños así que bellas muchas gracias y bueno pues yo ya me voy me despido las dejo las quiero mucho mucho y pues nada gracias por estar aquí y nos vemos ya sea mañana o el siguiente día aquí nos vemos bellas ok las quiero bye good morning chicas good morning por la mañana como están bueno hermosuras pues miren aquí ando como ven como ven ustedes aventándome toda la magia de ellas aquí ando maquillándome bueno ya empecé a maquillarme ya me hice mi ceja ya me puse mi base porque vamos a misa ya estamos en dominguito bellas y después de ir de misa como les dije ayer nos vamos a ir a la kermes ahorita ya este ya desayunamos comimos unos tamalitos tomamos café y pues aquí me voy a dar una maquilladita hay algo leve chicas nada más no crean que muy la cara tengo así como que muchas ganas de maquillarme bien además el contour y un poquito de sombreado en los ojos con la misma paredita que hago mi contour mis pestañas y listo así que pues nada chicas espero y todas estén teniendo un bonito día una bonita noche una bonita tarde o una bonita madurada madrugada o bueno a la hora que me estén viendo espero que todas mis bellas y todos mis guapos estén súper bien así que bueno vamos a ver que tanto les blogueamos hoy mis bellas ok chicas pues ya estoy lista ya me este fue mi maquillaje les dije algo bien sencillito nada más que me puse mis pestañas y de labial estoy usando este que es el de Yerimoa y bueno este es mi outfit ven ok ahí está este es un vestido muy bonito chicas de Fashion Nova déjenme les muestro aquí aquí así como es de tela de suete porque pues está fresco chicas este me les enseño acá así que así se ve este vestido muy bonito chicas este es de Fashion Nova por si les gusta les buscaré el link pero está muy bonito muy calientito y pues así es como voy así voy chicas y bueno pues vámonos alexa esta y estoy usando este perfume que es el Miss Dior obviamente de Dior y vámonos vámonos chicas porque no quiero llegar tarde así que yo las veo en un ratito ok let's go me encantó el maquillaje así bien natural bueno chicas pues ya venimos aquí en camino está bien bonito el día chicas es más hasta me acalorice yo pensé que iba a estar frío y no estamos en una temperatura de 74 estamos a 74 la temperatura si y yo vengo así como que muy como en invernal bueno pero ya ves que el tiempo luego cambia luego luego bueno y ahí en la iglesia está bien frío también y aquí venimos chicas acá viene Inís pero viedo saludamos ¿cómo te sientes hoy? ¿no te sientes como ayer? hoy si andas al 100 no di como anoche se damos bisontes amor di como dice baby al 120 porque así en cualquiera y usted apa ¿cómo anda? hoy también da igual ¿sí? acá viene mi valeria hoy la pirringa no quiso venir chicas ella dijo que ella no venía que porque ella ya había venido ayer ella dijo no váyanse ustedes ay parece chicas que se ve bien ahí está ella dijo no yo hoy no voy yo ya fui ayer ella vino ya la que le sacaron el chamuco ahora venimos nosotros entonces que ella chicas ella como viene a misa al catecismo son dos horas de catecismo y una hora para la misa entonces ella ya cumplió con su con su bueno con su misa ya vino ya la catequista dice si no quiere venir pues ya no puede venir porque nos gusta que venga pero si hoy dijo que ella no venía y le dijimos nos vamos a ir de ahí nos vamos a ir a una pues a donde les dije a la carmes y no quiere decir no vamos a venir porque dijo no yo no quiero hoy no quiero salir definitivamente ella dijo que ella hoy no salía y como Junior también dijo que él no iba a salir entonces pues ya le dije ok pues quédate con tu hermano entonces Junior va a bañar a Daisy porque Daisy ay no chicas esa Daisy es un caso un caso perdido esa mujer nada más no aprende y luego la mujer se hace del baño y se acuesta en su hecha del baño ay no esa Daisy esa Daisy sí no hables nada de la perrita ah ok ah no es que a mi estero viendo no le gusta que diga nada de Daisy sus perritas creo que ya las quiere más que a mí y pues sí chicas así que Junior se quedó porque él bueno de igual manera él dijo que él no iba a venir él ya llegó tardecillo ayer también y dijo que no venía y le dije bañas a Daisy cuidas a Jimena y dijo que sí así que pues nada más venimos nosotros pero bueno aquí vamos chicas acá a escuchar la palabra criticarnos después de un fin de semana muy ejetreado después de un fin de semana muy muy como se dice muy este como se diría como se le diría mijo muy muy qué qué el fin del muy qué nada más el viernes ¿eh? al viernes nada más el viernes sí fue un viernes muy muy elevado muy ajetreado muy ajetreado chicas pero todo chido me la pasé bien chida ese día el viernes con las chicas pero bueno hermosuras las veo ok bueno chicas aquí ya llegamos muy bueno que no hay tanta gente bueno se ve que no hay gente porque no no hay muchos carros en los parques no hay muchos carros en el parque sí sí como que va a pasar mejor a la casa ponerme otra cosa ¿hay papel? ya aquí viene mi huesito huesito ¿cómo es que? como que va a pasar a la casa a quitarme esto está caliente tengo calor hombre al rato al rato sí va al rato al rato al rato ayúdame ok llámenos vamos por acá saliendo de misa muchachas estuvo muy bonita ¿le gustó apa? sí este fue esta fue la la palabra chicas dice el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Mateo 23 12 me gustó siempre me acuerdo cuando yo era la escuelita el último será el primero ajá él era el padre a Bela el que dio la misa hoy no la dio el padre Guillermo chicas hoy la dio el padre de otra iglesia gracias señor pues ya chicas saliendo de misa mija y ese papelito que les firmaron ahí pues para tienen que revisar tienen que mirar si se puede ir a la iglesia yo pienso que sí porque esto está muy caliente irá a hacer frío al ratito no vamos a ir al rato no chequea el celular así nos vamos no así vámonos el ratito va a estar a 44 no así vámonos bueno chicas pues hoy no la dio el padre Guillermo la dio un padre de otra iglesia pero igual estuvo muy bonita como la dio así que bueno aquí vamos ya para la casa no para la casa no para la Kermis la Kermis se montó en feo es hasta Gainesville no no hasta donde es ahí por el 20 oh sí ah ok yo pensé que era hasta Gainesville bueno pues vámonos te puede poner y vamos a salir el dinero a Chicho sí por ahí por Flowery Ranch más o menos por ahí no bueno Flowery Ranch estamos lejos bueno chicas bellas chicas pues apenas ahorita llegando de la de la Kermis es 9.32 de la noche oh my god nos fuimos largos chicas no es que ahí Mister Aviedo se encontró al DJ Andrés y se puso hasta el queque se puso hasta el queque ni nos queríamos venir chicas estábamos bien a gusto platicando ahí con todos ahí pero pues nos teníamos que venir no les grabé porque pues me daba pena sacar la cámara chicas pero pues la verdad que estuvo bien la verdad que estuvo muy bien la Kermis chicas este es una muchacha muy jovencita que tiene cáncer este y ella tiene sus dos nenas ellos son de República Dominicana y la verdad chicas que pues ay no uno no sabe hasta en qué momento vamos a estar bien la señora que organizó todo lo que fue la Kermes nos estuvo contando y todo y pues no sé chicas me gustaría no sé hacer algo más si ustedes pues pudieran poner su granito de arena para apoyar a la familia se les agradecería mucho les voy a dejar ella me dio el cel de ella de la muchacha para si ustedes quisieran apoyar con bien lo que ustedes gusten lo que ustedes quisieran se les va a agradecer mucho yo les voy a estar dejando en la cajita de información la información de ella para las personas que quisieran no sé apoyar donar aunque sea un dólar pues bienvenido este ahí en la cajita de descripción se los voy a estar dejando y pues les digo chicas ya llegamos aquí a la casa hasta ahorita la verdad que yo no me quería venir estábamos bien a gusto este consumimos comimos tacos comimos tacos dorados comimos churros con salsa arroz con leche Jimena no quiso ir hubiera sido mi hija estaba bien padre allí andaban unas niñas así chiquitas como tú hubieras andado jugando allí pues no quisiste ir y pues sí chicas este y pues les digo este más que nada eso lo organizaron allí este a las personas que amigos puros puros amigos de la iglesia donde van donde van ellos una iglesia católica también y Andrés el DJ no sé yo sé muchos de ustedes lo conocen el DJ que siempre este contratamos cuando tenemos así fiestas ya fiestas más en grande pues él también este fue organizador de hecho él estuvo amenizando toda la kermés y pues sí chicas así que este pues no sé yo le dije que como no nos dijo con tiempo para poder nosotros también este donar comida este para que vendieran ahí pero de igual manera me imagino que van a ser seguir haciendo cosas así para ayudar a la familia porque les digo ella es una muchacha joven tiene sus dos niñas chiquitas su esposo y la verdad la cirugía que le hicieron a ella sí fue muy 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 costosa a ella le dio cáncer en una pierna en un tumor le tuvieron que quitar todo el hueso y hacerle una cirugía que pues les digo este fue una cirugía muy costosa ahorita ella está recién 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 operada y con todos los dolores ella ahorita no puede caminar va a durar como unos creo que como unos seis meses sin caminar chicas y pues ustedes saben que todo es gasto entonces pues ya si ustedes quisieran no sé de pronto apoyar con un dólar lo que sea es bienvenido este lo pueden hacer les digo les voy a dejar el cell de ella en la cajita de descripción y pues ya ahí si ustedes si gustan chicas es nomás si gustan acuérdense que pues uno nunca sabe en qué momento nos va a tocar a nosotros así que pues nomás si gustan ok pero bueno ya aquí estamos en la casita chicas voy a ver si es temprano bueno no es tan temprano pero ya son las nueve y media de la noche voy a ver si ahorita les edito el vlog bellas y se los subo mañana temprano pero bueno ahorita las veo mis hermosuras de la noche ¡Gracias!